Por primera vez en la historia, digamos, del país, hacemos este campamento acá destinado a las personas que por ahí no pudieron llegarse nunca a los campamentos que venimos realizando en la ciudad de Río Cuarto todos los veranos. Este para nuestra ONG es el décimo tercer campamento y es el primero que hacemos para el noroeste argentino. Es de 3 a 16 años, los niños participan con sus familias y a veces como son únicos hijos o tienen hermanos grandes participan con un amigo o con los hermanitos o con algún primito, es decir, con alguien que esté muy cerca de ellos a los que ellos puedan acudir en algún tipo de necesidad y que va a saber asistirlos. No hacemos esto de hacer campamentos solamente para personas con diabetes porque es como reducirlos y excluirlos. Ellos viven en sociedad, necesitan de la sociedad y la sociedad necesita saber lo que les pasa. Esto es fundamental, imprescindible y es necesario que este sea el puntapié inicial para que todos los años podamos generar estos espacios genuinos de educación. ¿Cuál es el objetivo de esto? Primero, que sientan que la diabetes no los limita. Segundo, que vean que no están solos. Se encuentran con otras personas como ellos, que no son distintos. Y tercero, ir generando de a poquito la autonomía. Estoy a cargo de acompañar a los chicos en todo el campamento, en las actividades. A la vez también voy a dar talleres de cocina saludable para los nenes, que ellos son quienes van a cocinar. Es un temito un poco complicado enseñarle a chicos, que bueno, yo esto lo vengo haciendo hace dos años, del primer campamento que me invitaron en Río Cuarto. Y programamos, lo hicimos más o menos de una manera didáctica para que ellos se diviertan cocinando.